Los rinocerontes, pertenecientes a la familia Rhinocerotidae, son un majestuoso mamífero que ha habitado la Tierra durante millones de años. Hoy, en Animalísimo, veremos todas sus especies, exploraremos en detalle sus características físicas y las notables adaptaciones que les permiten sobrevivir en diversos entornos. Los rinocerontes se caracterizan por su morfología robusta y distintiva, que los distingue de otros mamíferos. Su piel, dura y rugosa, les proporciona una capa protectora contra el entorno. Su figura maciza y patas fuertes les permiten navegar a través de terrenos variados con facilidad. Además, la cabeza de los rinocerontes está coronada por uno o dos cuernos, dependiendo de la especie. Estos gigantes terrestres varían en tamaño según la especie. El rinoceronte blanco, por ejemplo, puede alcanzar una longitud de hasta 4 metros y un peso de alrededor de 2.300 kilogramos, mientras que el rinoceronte indio es más pequeño, con una longitud máxima de aproximadamente 3.8 metros y un peso de alrededor de 2.300 kilogramos. Estas dimensiones los convierten en algunos de los mamíferos terrestres más grandes del planeta. Uno de los rasgos más distintivos de los rinocerontes es su cuerno. Aunque a menudo se asocia con la caza furtiva y la medicina tradicional, el cuerno tiene funciones importantes en la vida de estos animales. Principalmente compuesto por queratina, el cuerno es utilizado para la defensa, la búsqueda de alimento y el establecimiento de dominio en el caso de encuentros entre machos. La pérdida de estos cuernos, a menudo trágicamente vinculada a la caza ilegal, ha llevado a la implementación de diversas estrategias de conservación. Los cuernos pueden variar en forma y tamaño, desde los largos y curvos cuernos de los rinocerontes blancos, hasta los más pequeños y rectos de los rinocerontes de Sumatra, y pueden pesar hasta varios kilogramos, siendo una carga considerable para la cabeza de estos animales. No está completamente formado al nacer, sino que continúa creciendo a lo largo de su vida, alcanzando su tamaño máximo en la edad adulta. Los rinocerontes tienen una visión relativamente pobre, y pueden depender más de su olfato y oído para detectar amenazas, de hecho, pueden girar sus orejas en direcciones independientes, lo que les permite estar alerta a sonidos provenientes de diferentes direcciones. Además, tienen un sentido del olfato excepcional, pudiendo detectar olores a kilómetros de distancia, lo que les ayuda a identificar territorios y encontrar compañeros. A pesar de enfrentar amenazas como la caza furtiva, algunos rinocerontes han demostrado una longevidad impresionante, alcanzando los 50 años en estado salvaje. Cada rinoceronte tiene un patrón único de huellas en sus pies, similar a las huellas dactilares en los humanos, lo que permite a los investigadores identificar individuos específicos. Son animales muy limpios, y se bañan regularmente en charcos y cuerpos de agua, para mantener su piel fresca y deshacerse de parásitos. En lugar de ser agresivos, suelen optar por la huida ante posibles amenazas. Sin embargo, cuando se sienten acorralados, pueden defenderse de manera feroz. Aunque generalmente son animales silenciosos, los rinocerontes pueden comunicarse a través de vocalizaciones, que incluyen gruñidos, bufidos y resoplidos. Las crías, aprenden de sus madres durante varios años, observando y copiando comportamientos esenciales para su supervivencia. Algunas poblaciones, como los rinocerontes negros, realizan migraciones estacionales en busca de mejores condiciones de alimentación y agua. Los rinocerontes disfrutan de revolcarse en charcos de barro, no solo como un método de enfriamiento, sino también para proteger su piel de insectos y parásitos. Aunque tienden a ser solitarios, pueden formar grupos sociales temporales, especialmente durante la temporada de apareamiento. Además de marcar territorio con secreciones, los rinocerontes también pueden dejar pilas de excrementos, como señales de su presencia y estatus. Existen cinco especies de rinocerontes en el mundo. El rinoceronte blanco, Ceratoterium simu. El rinoceronte negro, Diceros bicornis. El rinoceronte indio, Rhinoceros unicornis. El rinoceronte de Sumatra, Dicerorinus sumatrensis. Y el rinoceronte de Java, Rhinoceros ondaicus. Veámoslas detalladamente y por separado. Los rinocerontes blancos han desarrollado notables adaptaciones para sobrevivir y prosperar en diversos entornos. Estas adaptaciones no solo están relacionadas con su fisiología, sino también con su comportamiento y relación con su hábitat. Los rinocerontes blancos, cuyo nombre deriva del término Wigde, que significa ancho en irlandés, no solo son los rinocerontes más grandes, sino también unos verdaderos exploradores de las extensas sabanas africanas. Estos majestuosos herbívoros, se despliegan en territorios que abarcan Sudáfrica, Namibia, Zimbabue y Kenia, desafiando las expectativas de la vida en la sabana, con sus adaptaciones únicas. Aunque pueden parecer toscos, los rinocerontes blancos son sorprendentemente ágiles, capaces de alcanzar velocidades de hasta 40 kilómetros por hora cuando se sienten amenazados. Este rasgo, combinado con su aguda visión y oído, los convierte en maestros del escapismo en su vasto hábitat. Mientras que los rinocerontes blancos dominan las sabanas, sus primos, los rinocerontes negros, optan por un estilo de vida más diverso. Estos aventureros habitan una gama impresionante de ecosistemas, desde las densas selvas de África Central hasta los áridos desiertos de Namibia. Contrario a la creencia popular, los rinocerontes negros no son completamente negros, sino más bien grises. Su nombre deriva de la palabra en griego rainous, que significa nariz, y ceros, que significa cuerno. Esta designación enfatiza la importancia de su distintivo cuerno nasal. En el subcontinente indio, los rinocerontes indios han creado su propio reino, desplazándose entre los densos bosques tropicales y las vastas praderas. Estos colosos conviven con la rica historia cultural y religiosa de la región, navegando entre templos antiguos y exuberante vegetación. Estos rinocerontes son nadadores excepcionales y disfrutan de sumergirse en cuerpos de agua para refrescarse y evitar insectos molestos. Este comportamiento único agrega un matiz fascinante a su adaptación a los variados paisajes del subcontinente indio. Las islas de Sumatra son el hogar de los rinocerontes de Sumatra, una especie más pequeña y reservada. Estos guardianes de los bosques tropicales húmedos han desarrollado adaptaciones específicas para navegar a través de la densa vegetación de la región. Con menos de 80 individuos conocidos en estado salvaje, los rinocerontes de Sumatra enfrentan una amenaza crítica de extinción. Por último, el rinoceronte de Java se encuentra en diversas islas de Indonesia, incluyendo Java y Sumatra. Es más grande que el rinoceronte de Sumatra, pero aún es más pequeño en comparación con otras especies de rinocerontes. Su tamaño oscila entre 1.4 y 1.7 metros de altura y una longitud de cuerpo de alrededor de 2.7 a 3.1 metros. La piel del rinoceronte de Java es más lisa en comparación y su color puede variar de gris a marrón oscuro. Como el de Sumatra, se encuentra en peligro crítico de extinción.